¡Aaah! ¡Ja, ja! Pará, pará, pará No puedo pensar Tendría que cuidarme más Bueno No Hay Batman ¿El Batman? Ah no, todos salimos con el de Batman Me quiero recibir de enfermero Y ir a trabajar San Luis Dice que los enfermeros allá si vos Si vos estabas trabajando para Rodriguez A Cobran una re plata, macho Son todos juntos, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Lo vi! ¿Y esto? ¿Qué tenemos ahora? ¡Estamos cambiando! ¿Y ahora? Yo te seguía bolucho Ah no, pero es para arriba boludo No, no, pará Hicimos algo mal ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Hay que subir acá En la plataforma ¡No! El ascensor No me dejas subir boludo No me caí de nuevo boludo No me caí de nuevo boludo ¡Sí! ¡Lo hice! ¡No! ¿Cómo está boludo? Está muy zarpado Mirá lo que hay que hacer El ascensor violeta para el capacitado ¡Qué idiota que es! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿A cuánto mierda tenemos aquí boludo? No sé, no sé Yo llegué hasta la antena Pero no sé cómo es lo de la antena Chiqui Tenés que seguir para adelante nomás ¡Ah! La antena te lleva para arriba ¿Y para qué carajo quiero el paracaídas? No entiendo No entiendo Aparte no te deja sacar ningún arma ni nada ¡Ah! 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 ¡Mirá! 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 ¡Ahí nos tendríamos que poner! ¡Pará! ¿Qué? ¿A dónde? ¡Pará! ¡Venimos para acá! La antena te empuja la concha a la madre Y llegás atacado hasta donde estoy yo ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ven! ¡Hola! ¡Sí! ¡Morqueta! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Juego no apto para descapacitar! ¡Yo tengo una pierna mena! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Que mala flota! ¡¿Qué! ¡Assó allá! ¡ ně Architecture! ¡Qué majestad boludo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Empujen! ¡Nooo! 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 ¡Me lo golpe! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Me quiere el quiñota! ¿Y ahora que casi subió acá? ¡Es un parkour! ¡Ah, me esperan! ¡Oh, esperá que el idiota! ¡Oh, como el idiota, vos! ¡Mirá, chiqui! Ese parece a lo que están ahí en la gomería, no es lo que está en la gomería, dirá. Lo que pasa es que, ¿sabés lo que pasa? Como tenés que correr, nada más. Si fuese un parkour, te dejas sacar un arma y queda más cómodo. Esto lo tenés que hacer en sigilo. Ya, Lucho, no, estás matando a una anestesista. Para el anestesista, debe ser un huevo, ¿eh? Sí, porque tiene que... Tienes que calcular... ¿A que el anestesista le erraste y lo pasaste para el otro lado? ¡Yo no! ¡Ah! Ese gritito regué. ¡Ah, sí, sí! Tenés que... En anestesista hay mucha matemática encima, boche. Yo sí, yo sí me paso con la radiación seis segundos lo puedo matar, chabón, güey. ¿En serio? ¿Sí? Mínimo lo dejo estéril, dijo. ¡No, salté! ¡Qué idiota que soy! Avís, avísme alguno y yo lo dejo estéril, boludo. No, me caí, no, me caí, me caeré. Pero vos te lo podés matar, ¿no? Sí, porque seis segundos como que lo estás prendiendo fuego, chabón. ¡No! Le tenés que darle un disparo de 0,0 segundos, o sea, ni un segundo. ¡Tac! Ah, tenés que controlar el tiempo todo encima. Sí, por eso la matemática, porque ahí tenés que hacer cuenta. El espesor de la persona, más los miliamperes por segundo, más los kilogramos por segundo. ¡No! No sabía eso. ¡Qué viaje, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ya sé dónde no me voy a hacer una placa. Veas que es una placa que ando bien para matemáticas. ¿No lo estás haciendo en sigilo vos, Brian? ¿Qué? ¿No lo estás haciendo en sigilo? Ah, bueno, por eso me caí. ¿Y ahora? Así me fue. Me caí de nuevo. No. ¿Por qué me caigo? ¿Aluchi, me esperá? O el Chiqui me esperá… Sí, me parece que me voy a caer. No, no la pasé, tengo que rescadonear arriba. ¡Por qué mi Dios se cae, boludo! La mente es el Chiqui, boludo, ahí. ¡Plan de ese giro, boludo! Pero es para cagar, don de ese giro. Que bueno, prefiero ser cagón y no cagarme Eh Brian, pero que onda, osea, vos tenés que controlar el tiempo de las... No se hace una placa nunca más el chiqui Si boludo, que... Y tenés que contar cuantos segundos está la mira o el chabón ahí No, eso tenés que poner un numerito antes, tenés que hacer la cuenta y todo eso antes de... Osea que cada paciente tenés que hacer una cuenta distinta Si, una cuenta distinta Porque por ejemplo una mina, si tengo que hacer una cuenta Una cuenta, por ejemplo, de ponerle... Tengo que hacer un tórax, viste, las minas y tengo que medirle las tetas, sería Ah, ¿en serio? Y si las tenés que tocar Tenés que ponerle, tenés que ponerle tipo... Hay que ponerle un espesómetro En las tetas Y tenés que medir porque... Tenés que... Joder a quien hablaba de educación Me caí... Me caí como 500 veces ya, ¿no? Se pone a hablar de tetas... Mirá, 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 porque era... Qué asco que hizo así No, porque se tira y pasa... Y de repente va alguna mina que no tiene tetas... Ah, vos no te hago cuenta, gila No, el otro día, el chavo... Nuestro profesor me mostró una foto hoy, boludo, ¿sabés qué pasó? No, disculpame... Hago placa, no estoy carpintero Escuchame, escuchame... Mi profesor me mostró hoy una foto y nosotros le decíamos... Son corpiños, porque la radiografía, ¿viste? Y una mina que tenía ocho corpiños tenía, boludo No tenía tetas la mina, boludo, casi WTF Nuestro profesor le dijo, sacate un corpiño Y se fue y sacó uno, y tenía ocho más, boludo Porque en la biografía sale, ¿viste? Los aros, ¿viste? Que son de metal, salen... Ah, claro Y tenía ocho más, tenía Hablando de la ciencia O sea que no es una boluda, hay que sacar cuenta matemática Hay que sacar los mil amperes por... No sabía que tenían que sacar cuenta Dale, bravio Yo las matemáticas detesto, boludo Te lleno, te lleno Oh, el chiqui se la está pasando No quiero decir nada No, estoy acá, boludo No, atrevido Wuuuuuuu Noo Casi me tiran, boludo El Lucho se reza, pasate con el cuatriciclo por donde vinimos caminando a ver mirá que tengo que hacer chiqui tengo que saltar por el cartel que hice ahí este si pero andá en sigilo andá en sigilo porque te caes que tengo que caminar por ahí si, no ah ahí mandale despacio caminar y después haces la L y volvés a la plataforma ah ustedes saben que esto no es la mía no? si ya lo saben lo que pasa es que sin arma es un huevo ahí ahí va así que Brian si abajo no se caiga quedé re impactado fuera de juego vamos no y por ejemplo si vos le haces una placa en la mina vamos a decir así después te la podes coger por dos días que le queda no pasa nada no la deja embarazada bolu ¿está bien usted? ¿en serio? no si porque la radiación que queda en el cuerpo te mata a todos los espermatozoides por dos días más o menos anda ya está una placa por me en vez de pastilla te hiciste la placa hoy no? hoy cobras pero las placas no se pueden hacer o sea es cierto no entiendo nada ¿y esto? otra vez a pata ¿what the fuck? estoy caminando acá en el... no mirá no que demáas ¿qué hay que cae? ¿qué hay que hacer? ¿a dónde cae? ¿ahí? abrís el paracaída y caes en la plataforma no que buena que está la... que demáas que está boludo no no que bueno que está se me está terminando la batería del mando ahí que estoy llegando caminando no que bueno que está está re... vos se tiró el lucho mirá ahí otra vez no que demáas vos mirá que yo odio estas cosas pero está muy zarpada ¿ahí hay que dejarse pegar por el coso? si te dejas pegar y vas te va a subir ¿en cuál estás vos? ¿la de arriba? ¿que vas para arriba? te dejas tirar para arriba y va a haber un momento que te va a dejar abrir el paracaída y lo abrís al toque para caer en la plataforma no, no, estoy el ventilador ¿vó la? si, si la que vas para arriba ¿no? está buena, está buena lo único que no sé es cómo se pone la radio si estoy caminando no tengo auto, ¿no? ¿se pone la radio? si ¿what? el chico quedó pensando ahora después de todas las cosas que le dije no, no y con el tema de las embarazadas no podía hasta cierto tiempo que le por eso tiene que preguntar todo el tiempo si si está embarazada pero cuando si le tiene que hacer una placa igual, ¿o? no sé eso porque no tenía no sé ¡ah! ¡mirá cómo es! si apuntás bien hasta donde tenés que ir corres queda como bugeando no sabías que iba caminando pero si vos le tirás para un costado ¿y esto? ¿qué es? ah, la bicicleta soy caminando soy caminando siempre por eso ¡no! ¿qué tarado que soy? me olvides así que Lucho mandás el plaquita antes ya pero todavía no sé plaquita menos argentina yo la llamo mientras que no sea en argentina todo bien avísame avísame cuando te cuando estoy de turno cuando estoy de turno si, si, si avísame cuando te de turno si no bueno, yo tengo mi amiga mi amiga Agus creo que que es trabaja de eso la radióloga si me parece que si nos espera me cago por lo que te dan la bici me cago por lo que te dan la bici no para comprar aquel charro si, si, si yo tampoco yo pensé que tenía que apretar un botón así listo hasta acá vamos a la ¿dónde estás, chiqui? estoy ah ahí está es tremendo negocio la medicina che, si me esperan estamos acá te estamos esperando si, la medicina sea la rama que estudie en Estados Unidos yo estaba fijando los chabones como ganan ensarpado o sea tipo el enfermero y el biólogo ganan ensarpado ganan no sé como si 300.000 dólares por año ¿cuánto gana hoy en día el enfermero Brian? que depende de los tipos las cosas que tenga no sé no sé puedes tener varios trabajitos no sé de cuidar no sé no, no pero poner el equipo tipo en un hospital te digo trabajás en una clínica por el el sueldo no más ¿por qué te agarro boludo? ahora que estoy pensando porque es muy complicado que pasan estas cosas y no sé el sueldo de tarde entre 20 y 30 Lucas bueno más hora así es más hora y listo acá el profesor dice que los chabonetos ponen el dedo un día y le sacan como los 4 o 5 días o sea son todos chantas nadie trabaja se van a la casa se van a la casa y todo y ponen el dedo fichan de otro día ¿entendés? sí marca o sea marca yo por ejemplo voy y marco hoy y voy entre 4 o 5 días y marco de nuevo como que me fui ese día no sé hice 58 millones de horas hijos de puta ¿no? y se los pagan porque el gobierno paga nada más el chiqui se fue sí se le cayó no pa es re complicado esta parte boludo pero se fue de grupo porque la carrera no se fue ¿no? ¿y a alguno de nosotros lo tenemos que invitar a él ahora de nuevo? no sé no si es del grupo él lo creó puede volver a entrar no creo que si no me parece que no si es privado no me caí me caí no me caí ah uh que cop vos estás arpado de esto hacer parkour sin arma salte 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 caete igual que yo para que yo voy a agarrar el coso porque me ponga pelotidario y después me mato ahí el auto creo que es quieto aquel ¿no? o viene para acá no está viniendo ¿no? eeeh no ah invité un grupo ahora ah porque no le debe herrrrr ¿no unimos? invítalo invítalo debe cobrar 20 o 30 lucas y después puede hacer más tu negocio aparte claro corte pongo tipo una especie de vacunatorio en mi casa vacunatorio y nada pero acá si te hacen una changa de sacar punto de tal cosa así si se puede si o lo que la gente si se quiere inyectar que traigan sus cosas y yo lo inyecto ahora no me pida que inyecto un drogadito pero no lo voy a inyectar no al menos que haya una buena moneda no yo por ejemplo puedo hacer mucha plata con haciendo placas a viste los que están haciendo juicio a truchas así si a mi lo que me da curiosidad porque a vos también te va a pasar seguro el tráfico negro en los hospitales los enfermeros los y todos vamos a tener que meter en el tráfico negro los arreglos los arreglos que hay boludo en el tráfico de negro se van a meter ustedes ya decía chiquitín hijo de puta ah viste que feo que es punto ya va a venir no pero igual no quedaba mucho no llega ¿a dónde está? ¿dónde está este? está acá en el paracaídas está muy buena la carrera la verdad me gustó like y me suscribo la voy a marcar porque está muy buena 5.25 ya la hora para el cafecito con medialuna yo todavía me tengo que levantar a las 10 viene mi vieja me tengo que acompañar al amigo ¿te haces una placa? no no se quería lucrar decile que le hago una placa acá todavía no practiqué pero no importa no 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 Gracias por ver el video.